Eso fue lo que hicimos la primera vez y si no llega a ser porque este edificio está tomado por c*** de la civilización, te aseguro que un millón de personas hubiesen venido a darnos de o*** a Dani y a mí por haber estado una semana anunciando una cosa que luego tampoco era pa' tanto. O sea que poner el sketch ya y nos lo quitamos de encima cuanto antes. Los lunes al sol ir a coger cosas de comer. Venga, ahí va. Tiene cinco. Tiene cinco. ¿Tú sabes por qué se llama Telecinco? No. Significa lo contrario. Telecinco. Lo contrario. Lo opuesto que aquí. ¿Allá hay curro? Aquí no. ¿Allá hay audiencia? Aquí no. Lo contrario. Telecinco. Lo contrario. ¿Cómo dices que se llama? Telecinco. Por el culo Telecinco. ¿Recuperará Telecinco la cordura y podrán ángel y Dani volver a una vida digna? ¿O se hundirán en su miseria y caerán en la autocompasión y la delincuencia? Yo sé la respuesta porque ya lo he visto. Y si ustedes quieren saberlo, no se pierdan el segundo capítulo del próximo lunes. Que no, que es coño, no les vamos a hacer sufrir más. Aquí tienen la escena final de sé lo que hicisteis al sol. ¿Qué día es hoy? No lo sé. ¿Lunes? Yo supongo. ¿Qué te lo han echado ahora en Telecinco? Por favor. No soy yo. Se lo pido por favor, déjalo. No te ha tenido un favor ni me lo haces a mí tampoco. Es que lo echo de menos. Lo echo de menos. ¿Qué nos costaba no poner vídeos de Telecinco? ¿Qué costaba? Nada. Pero como somos tontos, tontos. ¿Sabes lo que haría yo si tuviera mucho dinero? Comprarme Telecinco. Y ver allí con un valentín y decir, toma, la cabina entera. Para poner los vídeos una y otra vez, ahí lo que te salga. ¿Qué coño? Para demandar al que toque uno. Y forrarme ya una vez, cortarme este barco. No, 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 ¿qué haces, tío? No, 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 no le golpes, ¿eh? ¿No le golpes? Bueno, bueno. ¿Has tardado esto tú, cierto? ¿Y el qué? El viaje no ha tardado. ¿Esto se pagó? Esto se pagó. ¿Esto se pagó? ¡Vosotros, corte de... Vale, volvemos el barco! Venga, 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 venga ¡Gracias!